que se atiende a esta hora. Subcomisario, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Cristalina. Gracias, Lini. Muy buenos días. Un saludo afectuoso a usted y a todo su equipo de trabajo y a todas las personas que me escuchan por este medio. Ante todo, felicitar, porque este operativo es positivo, importante, obviamente, en esta situación que se presentó. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, efectivamente, el día de ayer, primero de diciembre de 2020, siendo las 11 horas, mediante el control y desarrollo de los diferentes planes preventivos y disuasivos e información de las personas que conforman la red de cooperantes, en zona rural de este municipio de Biotá, en el municipio Vereda Baja Argentina, fue recuperado un vehículo tipo tractocamión, el cual fue hurtado en la ciudad de Bogotá el día 30 de noviembre del presente año, a las 5 y 30 de la tarde. Mediante la modalidad de atraco a mano más en el sector conocido como Gran Yomasa. Es de anotar que en este caso, Jimmy, no hay personas capturadas por el motivo que el vehículo fue dejado abandonado en este sector. Sí, ¿qué especificaciones puntuales tiene la Tractomula? Se trata de un vehículo tipo tractocamión, marca Tengor, línea T-800, modelo 2013, color naranja-negro, servicio público, kilindraje Quintenil. Esas son las características del vehículo. Sí, los operativos que ustedes han venido realizando en este sector pues han dado en los últimos días varios casos positivos frente, obviamente, a la delincuencia. ¿Ya están preparados para lo que tiene que ver con esta temporada de diciembre que, pues tradicionalmente, los delincuentes también salen a ser de las suyas? Claro que sí, sí, ya la administración municipal, Policía Nacional y el ejército que se encuentra cantonado en este municipio, ya hemos tomado algunas estrategias de seguridad para garantizar la tranquilidad de los colombianos, especialmente los que habitan en este hermoso y bello municipio. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los turistas, de los visitantes durante estos tiempos complejos de pandemia en los últimos días? Pues déjeme decirle, Jimmy, que ha sido muy ejemplar. La gente se ha comportado muy bien, ha tenido en cuenta todas las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, el guante, el gel, el alcohol antiséptico. En respecto a la seguridad, igualmente tenemos en este municipio varias redes de participación comunitaria, redes, grupos de WhatsApp, donde nos informan inmediatamente cualquier situación irregular que se pueda estar presentando. La gente de la ciudadanía ha cooperado bastante y más en este tiempo de diciembre, como usted lo ha dicho, que el delincuente aprovecha el espacio para hacer de la suya. Y aquí estamos la Policía Nacional para hacer frente y contrarrestar estas actividades delictivas que se puedan presentar en este municipio. Regresando nuevamente a la recuperación de la tractomula, ¿ya tuvieron la oportunidad de conversar con su propietario? Sí, señor, ya tuvimos vía comunicación, vía WhatsApp, vía celular. Efectivamente, el señor se acerca a la instalación, reconoce su vehículo, aporta toda la documentación con el tiempo también de verificar la procedencia del vehículo. Efectivamente, el propietario es el señor Juan Ávila, de la ciudad de Bogotá. Sí, ese trabajo que se realizó, obviamente articulado entre ustedes y el resto de autoridades, dan este resultado. ¿Conocían ustedes de la desaparición de la tractomula o algún tipo de conexión en su salida a Bogotá? ¿O sencillamente fue en las pesquisas que ustedes realizan al interior del municipio que la pudieron detectar? Sí, como te dije anteriormente, aquí tenemos varias redes de participación ciudadana. También tenemos grupos vía WhatsApp y patrullajes constantes que realizamos especialmente en zona rural. Nos manifiestan, nos informan que en el sitio la Argentina Baja se encontraba un vehículo abandonado y lo habían dejado en horas de la noche. Inmediatamente, pues, se realizó un dispositivo especial para desplazarnos al sector y efectivamente en el vehículo había unos documentos, unos números de celulares y nos comunicamos inmediatamente con el dueño de este tracto también. Pues, subcomisario Germán Darío Quinche Aguirre, muchas gracias por atendernos y felicitaciones por esta recuperación. Bueno, muchas gracias Jimmy, un buen día, Dios me los bendiga. Es el comandante de la estación de policía del municipio de Biotá contándonos sobre la recuperación de este vehículo, una tractomula que habían hurtado en Bogotá y que apareció en el municipio de Biotá y gracias a la articulación de la policía y la comunidad, pues, la pudieron encontrar al momento en que la comunidad avisa, obviamente, que hay un vehículo sospechoso.